en el ámbito judicial. Julio, adelante, muy buenas tardes. Muchas gracias, Joana, Carlos, buenas tardes, directo e indirecto, para informar a esta hora que el Poder Judicial condenó en segunda instancia al líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, a tres años y seis meses de prisión efectiva por el presunto delito de colusión a raíz del caso Aeródromo Huanca. La decisión fue adoptada hoy por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria especializada en delitos de corrupción de Junín, lo que implica que en el caso del líder de Perú Libre deberá cumplir esta pena en prisión. Inicialmente se había dictado en primera instancia una condena de cuatro años de prisión efectiva por este caso, Vladimir Serrón apeló, pero este Tribunal Superior dispuso reducir la pena pero mantenerla de carácter efectiva, es decir, que se cumpla en prisión. Estaremos ampliando mayores detalles sobre esta decisión judicial que determina que Vladimir Serrón deba cumplir esta pena de tres años y seis meses de prisión efectiva en prisión. Adelante compañeros con ustedes en estudios.